Muy amable, buenos días para todos. Javier, qué bueno, por tenerlo por acá. Carlos Tavares, periodista deportivo a Corpache, del Cauca. Yo sí siento como una preocupación, Javier, y se lo pregunto como periodista deportivo. Nosotros somos de bien a la edad, empíricos como lo llaman muchos, y hemos hecho algunas capacitaciones porque la academia es importante que nos llegue también a nosotros. Pero sí estoy viendo, Javier, bueno, yo quisiera, hubiese querido que más comunicadores acá, más periodismo deportivo, porque el fútbol atrás de mucho, y a veces lo disfruto y lo pongo a jóvenes estudiantes, pero aquí ven con varios de la academia, se me están yendo mucho para el fútbol, desconociendo que el periodista deportivo somos todos los deportes. Algún día tuvimos charlas en los diferentes eventos deportivos internacionales que hemos tenido, donde hay vinculación, que hay viscuidum, la espera nacional del deporte, por lo que hasta el doctor poniéndolo hablamos, porque la espera nacional del deporte no tenía la cátedra del periodismo deportivo, porque aquí llegan en todas las instancias de la geografía colombiana, inclusive en el exterior de estudio. ¿Por qué no había esa cátedra? La preguntamos, ¿les recuerda, doctor? Y se empeñaron en que hoy haya, por ejemplo, una especialización en periodismo deportivo. Entonces la pregunta, Javier, es esa preocupación que tenemos nosotros, los de bien a la data, que hay que hacer para que los muchachos que están estudiando periodismo deportivo en las diferentes universidades sepan que hay unos nichos donde no han llegado la mayoría, de que el fútbol no lo es todo en el periodismo deportivo. Y tenemos otro nicho más nuevo que es el deporte paralímpico, que entre otras nos está entregando más medallas a nivel internacional que convencional. Yo respeto mucho eso porque el deporte paralímpico, yo jugo mucho deporte paralímpico por todo lo que nos enseñan los muchachos. Todas esas frases que las recordó el profe Velasco están inmiscuidas en ellos, actuadas. El deportista paralímpico nos cuenta historias y nos cuenta muchos detalles de cómo eran antes y cómo son ahora después de una discapacidad que los ha hecho penetrar en el deporte paralímpico y a alto nivel. Entonces esa es la pregunta a mí para no entender más de cuál es su visión en torno al déficit que tenemos en cuanto a periodistas deportivos especializados en otras ramas diferentes al fútbol. Te agradezco mucho. Gracias Carlos. Carlos, como decíamos ahora, esto va a cambiar de un momento a otro. Esto va a cambiar de un momento a otro. Hoy como estamos viendo la televisión, como estamos viendo la radio, en 10 años, quién sabe cuál será el estado. Puede que se mantenga, pero no la proporciona así. No la proporciona. Y entonces, quien tenga la capacidad de explorar, porque esto va a ser una guerra de dichos de aquí en adelante. Si yo soy periodista y veo que, por ejemplo, en el nicho de paralímpicos no hay suficiente información, pues yo me meto, cuento historias, monto y todo eso, hago todo eso y ese va a ser su nicho. Cada uno va a ser su jefe. Ya estas grandes compañías, como las imaginamos, no van a existir. No van a existir. Máximo. Máximo lo que vamos a hacer es alianzas. Que esta mañana, yo lo comentábamos sobre el propio Velasco. Alianzas que qué características van a tener. Usted pertenece a Caracol y todo lo que usted publique en redes, vamos, en sociedad. Se están dando, se están dando, este tipo de alianzas, ¿por qué razón? Porque ni, ni, ni las grandes compañías pueden, son las, ni los talentos individuales con contadas excepciones, pueden ser solitarios triunfadores. Se calcula que en el mundo sólo el 5% de los que están triunfando en redes, se mantienen. Sólo el 5%. ¿Por qué? Porque el desgaste en la creación de contenidos es de tal magnitud que la gente empieza a sentir fatigas de tipo mental y emocional. Se dice, no, yo no soy capaz con esto, no soy capaz con esto. Entonces van a necesitarles una empresa que esté detrás, que le ayude en todos los temas de producción. Se ha visto, no sé cuántos millones tenía, una Twitter era como 170 mil, 170 millones de seguidores. Hace poco, no recuerdo, no tengo el nombre, la vía dijo, chau, no hay capaz con más. La cabeza no me da, no me da la cabeza, no puedo. Y se retiró, eso sí, se ganó todo el dinero en el mundo, pero se retiró. Entonces hay mucha gente que le va a apostar a eso, a buscarla. Donde hay menos competencia, buscando oportunidades. Y va a ser con la transformación de las redes. Y prácticamente la disminución en materia de audiencia de canales y de frecuencias de radio. Porque ya los suelos ya tienen, en los campos ya no tienen la FM. Primero sacaron una M y después se quedaron con FM. Ahora ya es, usted programa, la frecuencia que usted quiere en triple W. Mañana Julio Sánchez Cristo, por ejemplo, dice, yo me voy y voy a montar mi propio medio de comunicación. Y no va a estar en la W. Quienes son aficionados van a tomar en Julio Sánchez, va a entrar en www.juliosanchez.com. Y se queda, entonces la gente va a ser dueño de sus propios medios. A eso es a lo que vamos a llegar y es oportunidad para quienes sientan que están en un medio que lo absorben en todo el fútbol y quieren tener su propia compañía para hablar de cosas que les apasionan y que consideran que pueden tener un buen nicho de oyentes o de espectáculos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.